Hola, bienvenidos a mi canal. Este vídeo va del Aura, el Aura que nos compone a todos, los seres vivos todos tenemos Aura, la Tierra tiene Aura, la Luna tiene Aura, todo tiene Aura, hasta incluso la materia tiene Aura. No voy a entrar un poco a hablar de la materia, voy a centrarme en el Aura de los seres humanos y esto lo podemos extrapolar a todos los seres vivos que hay en el planeta, porque muchos de nosotros trabajamos también con animales y lo mismo que sucede para los humanos, sucede para los animales que para mí creo que han venido a darnos lecciones infinitas de amor y gratitud que a veces nos falta a los seres humanos. Quiero hacer varios vídeos sobre el Aura, en este me voy a centrar en las capas del Aura y qué es lo que regula cada una de ellas para que vayamos familiarizándonos con lo que es el Aura y para qué nos sirve, porque no podemos deprendernos de ello, es que está. El Aura es la parte etérea nuestra, que forma parte de nosotros, pero que llega un momento que las moléculas no están tan próximas como para convertirse en materia, entonces somos capaces de ver lo que realmente para nosotros es físico, lo que se ha convertido en cuerpo. Por eso muchas personas no les cuesta entender que las terapias puedan llegar a funcionar, porque claro, muchas personas se interpretan de aquí hacia adentro y no interpretan lo que puede haber de aquí hacia fuera. Vamos a detallar siete capas del Aura y en otro vídeo vamos a ver la correspondencia que hay entre las capas del Aura y los siete chakras principales, que son los del canal energético, que también haré vídeos del canal energético por otro lado, pero quiero que entendamos en uno de los vídeos cuál es la correspondencia entre las capas áuricas y precisamente los chakras principales. Antes de entrar a hablar de Laura, deciros que hasta para las personas más, más incrédulas, hemos estado a lo mejor en una reunión o en un curso y se crea una armonía. Esa armonía se crea porque las auras están interconectando o íbamos por la calle y hemos sentido que alguien estaba detrás de nosotros y nos hemos dado la vuelta, nos hemos girado y nos hemos dado cuenta de que sí, que había una persona. Eso es porque ya el Aura de la persona y nuestro Aura estaban mezclados. Era como como que uno entra dentro del otro. O bien que vamos por la calle y estamos pensando en una persona y torcemos la esquina y nos encontramos a esa persona y dices qué casualidad. Bueno, no es casualidad, es que nuestro Aura va más allá de lo que podemos llegar a pensar. Y cuando estamos sintiendo a esa persona, cuando nos está llegando a ese pensamiento, es porque ya mi Aura está interrelacionando con el Aura de esa persona. Por eso, a nivel físico, me lo tomo como qué casualidad, pero a nivel etéreo, es que yo ya estaba, mi yo etéreo estaba ya en relación con su yo etéreo y ya se estaban sintiendo. Sabíamos uno y otro, las áreas, las partes etéreas nuestras sabían perfectamente que estábamos ahí, que nos podíamos encontrar porque ya nos estábamos conexionando. Hay siete capas principales del Aura. Yo os he dibujado y cuando os ponga el muñequito me voy a quitarme yo de la pantalla porque si no las luces hacen unos feos que no me gustan. Bueno, os voy a enseñar el monigote que os he dibujado, ¿vale? Este monigote representa lo que es una persona, ¿vale? Ese sería el cuerpo físico. Ahora voy a dibujaros lo que sería el cuerpo, la parte del Aura física, que sería la primera capa. Como veis, tiene la misma forma que el propio cuerpo y es la capa más sencilla de ver de todas las capas que hay, porque al estar próxima al cuerpo está cargada de todas las partículas que por la respiración y el movimiento el cuerpo va desprendiendo y esas partículas se quedan en el aire precisamente en esta capa. Aquí, ¿vale? Precisamente en esta capa. Entonces, lo que es para los principiantes, tanto esta como la siguiente, es mucho más sencilla de ver precisamente por lo que os comentaba, que la materia es más parecida a lo que vamos a encontrar en esta capa del Aura, en esta primera capa del Aura. Normalmente es brillante y densa. Todo depende también de nuestro estado anímico porque las capas del Aura siempre van a depender de nuestro estado anímico. Cuando tenemos buena salud, esta capa es más ancha y brillante y azulada y es uniforme. Cuando hay una enfermedad, pues habrá un agultamiento en la zona afectada y será más pequeña y del color será diferente. Será un color más de un opaco. Aunque no corresponde a este vídeo, cuando hay agultamientos hay excesos o defectos de energía. Por eso encontramos puntos de frío, puntos de calor dentro de lo que es el propio cuerpo. La siguiente capa, la segunda, es la capa etérea. Esta capa une la capa vital, que es, perdón, une la capa física, que es la que acabamos de ver, más la capa vital, que es la que la sigue. Es una capa que se ve afectada por las emociones y las reacciones viscerales. Es decir, es la que está en constante movimiento porque nosotros somos emociones, todo nos altera. Es muy difícil que mantengamos así un poco la calma. Es nuestra asignatura pendiente, que nada nos altera, nada nos perturbe. Entonces esta capa sirve como de un acolchamiento de todo lo que nos va sucediendo. Mientras que seamos capaces de limpiar eso, pues perfecto. El problema radica cuando no somos capaces de limpiar todas esas emociones y todas esas reacciones viscerales que solemos tener y esa capa se abulte hacia la capa física y en la capa física haga un agujero hacia el cuerpo y se convierta en una enfermedad o en una dolencia que corresponderá precisamente a la emoción y la reacción que estemos teniendo de una forma constante sin que la limpiemos. Es una capa, la voy a dibujar también. Lo voy a dibujar todo con el mismo color porque aquí no voy a utilizar yo colores de ningún tipo. Nada más que el azul. Y lo mismo. Es una capa que tiene la misma forma que el cuerpo. Se separa del propio cuerpo unos 15 centímetros aproximadamente. Y como os digo es una capa que está siempre en perfecto movimiento. Tanto esta que es la capa etérea como la capa física lo que hacen es formar lo que se llama el doble etéreo. Y como os digo se ve alterada por las emociones, por las reacciones viscerales y cuando no somos capaces de mantener una estabilidad lo que hace es crear un abultamiento que presiona sobre la capa física y esta al romper también entraría precisamente en lo que es el propio cuerpo. De ahí pasaríamos a la tercera capa que sería la capa vital. La voy a dibujar también con el mismo color. Sería una tercera capa. Esta capa, voy a dibujar unos pelitos. Estarían alrededor de todo lo que es la propia capa de Laura. Esta capa se separa de la anterior entre 5 y 15 centímetros. Es decir, que lo que es el grosor de la capa vital tiene entre 5 y 15 centímetros dependiendo del estado en el que estemos. Todas las capas, absolutamente todas, se vuelven más opacas cuando estamos mal y se vuelven más estrechitas. Se pegan más al cuerpo. Es como que se terminan pegando. Si no somos capaces de entenderlo, podemos ver que cuando estamos contentos parece que nuestro cuerpo está totalmente ligero. Caminamos por la calle, caminamos bien y miramos para arriba y tal. Cuando estamos deprimidos o estresados, parece que nos pesa porque nos pesa el aura. O sea, hace presión sobre lo que es el propio cuerpo. Miramos, caminamos cabides bajos y es como una presión ahí de densidad. Y esa densidad la sentimos, se nota, pero no sabemos descargarla porque generalmente no nos han enseñado a hacerlo. Entonces, como os decía, esta capa se separa de la otra y coge un espesor entre 5 y 15 dependiendo del estado anímico que se tiene. Os lo voy a enseñar. Se forman unas finas líneas amarillas que se dilatan y resplandece según los procesos mentales por los que estemos pasando. Cuando existe una enfermedad en la capa física, esta se abulta hacia adentro. Os lo voy a dibujar. Vamos a dibujarlo por ejemplo aquí. Esta empujaría a la capa etérea, la capa etérea a la física y la física al físico. Y entonces se produciría una fuga. Por esto mismo, pensamiento es emoción y la emoción, si no la liberamos, pues al final nos puede llegar a producir una dolencia o una enfermedad física. Por eso es importante, como os decía al principio, cuando trabajemos a nivel del cuerpo, entender que también estamos trabajando a nivel áurico. Que cuando estamos dando reiki y nos impide levantar las manos, no hay que tener que estar pegadas todo el tiempo. Porque cuando nos pide el reiki levantar las manos es porque ahí existe un desequilibrio. Y también podemos equilibrarlo con el cotibetano, que eso también lo veremos en una forma de equilibrarlo. Pero que siempre tenemos que buscar la armonía en todas las capas de la obra, igual que buscamos la armonía en todas las capas del cuerpo físico. Estas líneas, como os digo, cuando hay un proceso mental malo, se alinean de una forma desordenada hasta que rompen las capas y llegan al cuerpo físico. La función de esta capa es llevar una armonía entre lo que son las capas etéreas, el doble etéreo que hemos hablado antes, que son la capa física y la capa etérea, y las capas que vienen detrás. Es decir, la capa vital mantiene una armonía que permite nutrir a las dos capas anteriores y el cuerpo físico, y al mismo tiempo mantener el equilibrio también con la parte externa, con las capas que vienen después. Estas son las que recogen todo lo que son los desequilibrios de las emociones. Cuando están positivas, todo va a estar perfecto y van a ayudar a restablecer el cuerpo, tanto físico como emocional como mental. Y cuando está en estado negativo, pues lo que va a hacer es alterar todo el cuerpo tanto a nivel físico como emocional como mental. Porque como os digo, esta es mental, esta es emocional y esta es físico. De aquí pasaríamos a el aura astral. El aura astral también corresponde a todo el cuerpo. Es una capa de laura que se ve mejor con la visión interna. Es decir, cuando en el otro vídeo vayamos a intentar ver las capas, os voy a explicar cómo se ven, esta se va a ver con una visión interna. El color que suele tener es como un color así como anaranjado, hay cosas que ven tipo azul. En esta capa se refleja cuando se llama capa astral, en la aura astral. Y cuando hay una depresión, por ejemplo, un estado anímico muy bajo, muy bajo, muy bajo, se producen unos agujeros. Yo os he dibujado unos agujeritos aquí. Pero vamos, puede ser así o puede ser de otra forma, pero bueno, para que sepáis que cuando vemos en esta capa agujeros es porque la persona no está en un proceso mental aceptable, sino que está en un proceso de depresión. A mí me ha pasado muchas veces, yo no soy mucho de ir analizando a las personas sin que me lo pidan, pero sí que me he encontrado con personas que lo han hecho y a lo mejor han saludado a alguien. Es que tenía la aura muy negra. Bueno, pues es que no siempre que una persona tiene la aura oscura es porque se ama a la persona, sino lo más probable es que esa persona no se encuentre en un proceso óptimo. Y que bueno, pues sus capas de la aura estén dando las señales pertinentes para que todo se arregle, pero como no identificamos qué es lo que nos está sucediendo, sino que simplemente nos vamos cayendo cada vez más, pues cuando estamos entrando en esa dinámica, nuestro cuerpo cada día se encuentra un poco peor. Si no somos capaces de liberar esas energías, pues al final vamos sumando, 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 hasta que ya no podemos más y bueno, pues el cuerpo se sana automáticamente buscando métodos alternativos que si no ponemos resistencia al final nos ayudan a sanarnos o buscamos ayuda de una persona externa, un terapeuta o otros métodos para que descargamos nuestro aura. Esta capa, la capa, la capa astral, la capa de la aura astral, es la capa por la que se contagian las emociones. Cuando una persona asisten a un curso y toda esa armonía, pues todo lo que hace que ese curso se cree una armonía es precisamente esta capa que es la capa de la aura astral. Esta también es la capa dominante. Cuando estamos en un grupo donde hay una persona que es dominante, el dominio le pertenece a esta capa y esta capa es la que le contagia al resto de las capas del resto de las personas que están asistiendo a esa concentración o a esa reunión o a ese curso. Y bueno, pues tiene que ver, como os decía, con lo mental y con las emociones, aunque estén por debajo lo que es la mental y las emociones, pero es como que hace ese nexo de unión de la capa física, la capa emocional, la capa mental. Y luego estaría esta que es la astral, que ya se correspondería, ya haría una relación directa con las tres que vienen después. La siguiente sería la aura mental inferior. Hay una gran parte que está pegada al cuerpo, pegada, marcando su distancia. Yo por el papel lo voy a dejar de una manera, pero en la parte de arriba os lo voy a dejar de otra. Porque es muy identificativa. Tiene la misma forma que lo que es el propio cuerpo. Veis que aquí lo he pegado al cuerpo y aquí en la parte de arriba lo he sacado un poco más. Y esto os puede estar identificando algo. Voy a dibujar un poco mejor para que veáis. Que eso lo habéis visto en muchas ocasiones. Es como una horla. Esta capa, que es la mental inferior, es el vínculo entre el pensamiento consciente y las energías superiores, que son las sutiles. La anchura de la capa es de 4 a 20 centímetros. Es de color amarillento y cuando hay sentimientos de ira, se producen también aquí manchas. Tiene mucho que ver con el tema del hígado. Bueno, cuando estamos muy conectados espiritualmente, lo que sucede es que esto se amplía. Hasta incluso hay veces que no se ve así redondo, sino que se ve más bien alargado. Cuando estamos en un proceso mental de bloqueo, esto no se ve casi. Y baja y es que es superdifícil ya a conseguir verlo. Es superimportante esta capa. Bueno, todas son importantes porque sin ellas no funcionamos. O sea, cuando esas capas no están bien, no funcionamos bien. Esto lo habéis visto en muchos santos. Es la orla. Precisamente porque habría personas que en su día cuando dibujaran a esos santos, pues les dieron su punto de iluminación. No voy a entrar en religiones porque creo que cada uno tiene que creer lo que sea. Y además es que esto no tiene nada que ver con religiones porque esto nos compone a todos. Nosotros creamos en lo que creamos. Pero, por ejemplo, en las figuras del budismo aparece aquí una llamita. Esta llamita correspondería a esta misma orla, que es la orla del aura. Y aquí también, cuando aparecen nubes negras, aparece la depresión. Es un estado de depresión. Y es la capa última de las aulas inferiores. Es decir, las únicas que nos quedarían ahora serían dos más, que son ya las capas de la aura, pero las capas superiores. Esta capa, cuanto más en meditación estemos y más tranquilos estemos, más grande se hace y más humillosa. Es alucinante como se llega a ver a veces. Pero eso lo vamos a ver en otro día. La siguiente es muy bonita y diferente. Es así. Una media vida. Se llama aura mental superior. Frecuencia de vibración. Muy difícil de apreciar a los humanos. Es decir, yo alguna vez la he conseguido ver y alumnos míos sí que la han conseguido ver también. Pero cuesta, cuesta. Se sitúa siempre transversalmente a lo que es la propia persona. El color es más o menos, puede ser un color violeta, aunque puede que no seamos capaces de ver los colores como os digo. Y el largo son como de 60 centímetros de largo. Cuando la persona es muy espiritual o está en estado de meditación, lo que hace es bajar cerca de la capa 5. Y cuando recibimos información que no encontramos a nuestro cerebro, también baja. Baja porque esta realmente representa lo que es la información. La información que necesitamos para pensar, para todo lo que está ahí registrado, para lo que es el conocimiento de la fuente, para una persona que esté escribiendo un libro, un pintor como Dalí, un compositor de música. Cualquier persona que esté pensando, cuando nos estamos pensando para un examen, toda la información cuando nos fluye, es porque realmente estamos dejando que la información baje. Cuando no dejamos que la información baje hacia la capa 5, es cuando metemos por medio el ego y hacemos aquí una chapa. Esta chapa evita que la información baje. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando no es capaz de llegar, se va para arriba. Y en ese punto de irse para arriba, nos quedamos solos. Hay veces que pensamos, no, es que esto lo tengo que buscar yo la solución. Además, desde mi forma de pensar, no me vale otra opción que no sea mi forma de entender lo que es la vida. Y a lo mejor me tiene que venir por otro camino. Pero yo me empeño, me empeño, que eso tiene que venir mediante la forma que yo estoy pensando que tiene que venir. Y entonces cuando eso sucede, pues se crea aquí una capa. Y entonces esa capa, que es la capa 6, lo que hace es volver, o sea, desaparecer, se va y nos quedamos un poco desvalidos. Que es cuando no fluyen las ideas. En esos momentos, en lo que mejor podemos hacer es, paro lo que estoy haciendo, dejo de pensar, dejo de buscar, voy a hacer otras cosas, me voy a relajar, voy a dejar mi cabeza en blanco, voy a dejar mi mente en blanco y todo lo demás en tercero. Y la última, la séptima especie solamente, que es esta, una perlita. Esto es el aura espiritual. Es una luz blanca, nacarada, radiante, muy luminosa, que se encuentra en el núcleo de la capa mental superior, pero que no está apoyada. Se encuentra suspendida, o sea, si la media luna es así, la perlita está encima, suspendida encima de la media luna. Uniéndose con el origen, es decir, es la conexión directa con la capa, o sea, con la fuente. Tanto en la media luna como lo que es en la propia perlita. Trae toda la información y toda la energía para la asimilación de todos los chakras y de todo el cuerpo. Es decir, toda la energía que hay arriba, toda la información que existe ahí arriba, la traslada para que llegue al propio cuerpo y que vaya entrando a través de las capas. Se separa de las otras y puede ser usado cuando entramos en vibración de una alta meditación. Es decir, si estamos en un proceso, como os decía, de cabezonería, esto no va a suceder. Esto no va a estar. Vamos a tener aquí una chapa. Y estas dos, la media luna y la perla, no las dejamos que lleven. ¿Y por qué las dos? Porque viajan juntas. Viajan de esta forma. La media luna y el puntito aquí. Es la única forma que tienen. O sea, la perla no va sola, la media luna no va sola. Bajan juntas y se van juntas. Cuando somos capaces de permitir que esa información fluya, nos lleva aquí. Por eso, en muchas ocasiones, cuanto más confianza tengamos, más relajación tengamos. Y más nos dediquemos a centrarnos en relajarnos, más que en buscar una solución. A veces nos lleva a buscar la solución desde el punto de vista en el que yo veo las cosas en este momento y cómo quiero que sucedan o cómo entiendo que es posible que puedan llegar a suceder. Hasta aquí el primer vídeo de Laura. Espero que os haya servido. Tomad nota porque en breve el siguiente. Os espero en el próximo. Namaste. Gracias. Gracias.